Hola a todos, ¿cómo están? Soy Cristian Plaza y en este video vamos a hacer una revisión a la Xiaomi Mi Box S. Esta es la caja de la Xiaomi Mi Box S. Vamos a abrir esta cajita y lo primero que nos encontramos sin bolsa, sin nada, es la Xiaomi Mi Box S. Que en este lugar de acá tiene un pequeño LED blanco que es completamente invisible cuando está apagada. En la parte de abajo encontramos aquí unas patitas plásticas que deberían ser de goma, pero bueno, es lo que hay. En la parte de atrás tenemos audio, tenemos poder, USB y HDMI y nada más. Eso es toda la caja. Vamos a encontrar también aquí uno de los manuales, que básicamente es la guía de instalación. Acá tenemos también un poquito de políticas de garantía, información de productos, etc. Un poquito más profundo en la caja entonces, sacando este cartoncito, encontramos un cable HDMI, que es de 2 metros, así que está bastante bien. Este es el cable de poder. La salida es propietaria, así que cuítenlo. Y por último encontramos el control remoto. Control que viene sin pilas. Punto menos ahí Xiaomi. Este es el control, básicamente vamos a tener encendido apagado, Google Assistant, arriba, abajo, izquierda, derecha, ok. Esto es para ver las aplicaciones, para volver atrás, para ir al Home, botón de Netflix dedicado. Botón Live para ver satélite en caso que tengamos conectado. Volumen arriba, volumen abajo. Y el ser Bluetooth no tiene absolutamente ningún IR, sino que tiene ahí un pequeño, pequeño orificio que es para el micrófono del Google Assistant. Así que eso es todo lo que viene en la caja. Ya nada más, vamos a ponerle pilas al control y vamos a configurar esta cosita. Lo primero que vamos a hacer es conectar esta cosa a la corriente, porque el primer inicio es automático. Ahí está enchufado y como pueden ver encendió el LED aquí, un pequeño LED blanco y ya nos da imagen en el televisor. Este es el primer inicio, así que nos va a pedir un par de cositas. Lo primero es ponerle pilas al control y mantener presionado el botón central. Esto hay que hacerlo cerca hasta que se oye un pitido. Cuando se escucha ese pitido, ya está listo. Y ahora podemos configurarlo. Aquí ya está configurado. Tenemos una actualización de sistema que por el momento la voy a descartar. Pero si se fijan, tengo aquí Netflix, YouTube, Google Play películas. Ya hay información. O sea, por ejemplo, si entramos a Netflix, ocupa Smart Lock para poder acceder sin tener que poner la contraseña a cualquiera de las aplicaciones que uno le instale. Eso nos simplifica bastante la vida. Y ya tengo acá los perfiles para Netflix. Si nuestro televisor fuera 4K, que no es mi caso, mi televisor es 1080, podríamos ver contenido de Netflix en 4K. Y acá tenemos la aplicación que obviamente va a ser siempre la última versión, que es la que muestra los previews, etc. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a poner una serie. Si se fijan, es bien rápido. Yo tengo 100 MB de velocidad de subida y 100 MB de velocidad de bajada. Y la verdad es que funciona muy rápido. Que sea 5G, aprovecha todo súper bien. Podemos adelantar a ver. Y claramente funciona como tiene que funcionar. Ahora, si nos vamos al Home, desde el control remoto, ya acá me está bajando la actualización de Netflix. Así es como la muestra. La verdad es súper intuitivo y lo hace todo de forma automática. Así que es muy fácil, muy sencillo. Acá tenemos recomendaciones de Netflix en base a las preferencias que nosotros tenemos. Tenemos también recomendaciones de películas. Acá tenemos presentadas por Google Play, son aplicaciones destacadas. Y podemos personalizar los canales. ¿Cómo funciona Google Assistant? Y la verdad es que funciona bastante bien. Bien, ¿qué clima hace hoy? Busca Sex Education en Netflix. Aquí tienes información sobre Sex Education. Y si tocamos OK, nos manda directamente a Sex Education en Netflix. O sea, podemos ver el contenido solo pidiéndolo. Por ejemplo, busca Christian Plaza en YouTube. Y nos muestra de inmediato el canal. O sea, ya podemos buscar lo que sea. ¿Quién ganó el Super Bowl 2020? No, los 49 ERs de San Francisco perdieron 31 a 20 el 2 de febrero contra jefes de Kansas City. Resultados del fútbol en Chile. Hoy, el Cobresal perdió ante el Guachipato 1 a 0. Para obtener información de los partidos, intenta preguntar sobre un equipo en específico. ¿Cuál es el camino más rápido para llegar a Osorno? La mejor manera de llegar a Osorno en auto es por Panamericana Sur, Ruta 5. Te tomará alrededor de 41 minutos con tráfico ligero. O sea, sí, es tan potente como la herramienta del teléfono. Nos permite hacer un montón de cuestiones. También permite timer para que se apague. O sea, control parental en general. Y es bastante bueno para eso. Algunos televisores son compatibles con una característica especial que tiene este Xiaomi Mi Box S que se llama HDMI C-S. Nosotros podemos encender el switch y además el power off. Y lo que hace esto es que cuando yo presiono el botón del control del Mi Box para apagar, se apaga tanto el Mi Box como el televisor. Se apagan ambos. Solo con este control. Y si yo lo presiono de nuevo, se van a encender ambos también. Es una característica que tienen los televisores más modernos, que son compatibles con la HDMI C-S y que no deja de ser. Es bastante interesante. Ok, ¿qué pasa entonces con la Xiaomi Mi Box S? Hartas cosas. Primero, algo que no pudimos ver muy a fondo, es que este USB permite conexión de periféricos, como por ejemplo mouse, teclado, lo que sea. Y además permite también pendrive, discos duros externos, etc. Y los lee perfectamente igual que un teléfono con Android. La gracia es que acá, por ejemplo, nosotros podríamos conectar un hub y tener al mismo tiempo conectado un pendrive, un disco duro, un mouse, un teclado. Suponiendo que no tengamos mouse, un teclado con Bluetooth. Porque además, recuerden que es Bluetooth 4.0 de bajo consumo. Asimismo, el control remoto de la Mi Box S también es Bluetooth. De hecho, lo dice. Voy a ver si es que alcanza a leerse ahí. Vamos a ver acá. Si me ayuda el foco. Vamos, vamos, tú puedes. Bueno, de hecho lo dice acá, Bluetooth Voice Remote. Aquí atrás lo dice. Abajo del logo de Xiaomi. Y ahí tienen el logo también de Bluetooth. 4.0 de bajo consumo. O sea, que la pila le va a durar mucho, 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 mucho. ¿Por qué? Porque el Bluetooth 4.0 de bajo consumo solamente gasta batería cuando se activa. Cuando está en suspensión, por ejemplo, ahora no está gastando absolutamente nada. Está en un reposo que ocupa muy, muy, muy poca energía. Y es por lo mismo que ocupa pilas AAA comunes de las alcalinas. Por ejemplo, el otro control que tengo lo llevo usando ya 6 meses y nunca le he cambiado las pilas. Así que 6 meses con unas pilas comunes y corrientes es un montón de tiempo y espero que ojalá por lo menos duren un año. Y con eso yo quedo completamente conforme con este control. El control es fácil de usar. Tiene, ahí lo van a ver bien, es fácil de usar. Tiene encendido, apagado, tiene el tema de Voice Assistant. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Ok. Este es para ir al menú. Para atrás. Para ir al home. Netflix, live. Volumen arriba, volumen abajo. Y acá arriba tiene el hoyito para el micrófono. Pero nada más. La verdad es que es muy sencillo de usar. ¿Qué más lo tiene cuando hay que escribir? Cuando hay que escribir, hay que apretar muchas veces el botón. Porque si mantenemos apretado y esperamos a que se deslice hasta la letra que nosotros queremos, siempre se pasa o nos quedamos cortos. No es muy preciso en eso. Tenemos que apretarlo hartas veces. O si no, conectar un teclado o un mouse inalámbrico y va a funcionar perfecto. ¿Qué más con respecto al control? Es que no es necesario ponértelo así para hablarle a Google Assistant. Uno puede tenerlo fácil a unos 30 o 40 centímetros de la cara. Esta distancia, más o menos. Y funciona igual. Y no hay que apuntarlo. Uno lo puede tener en una posición natural. Y funciona súper, súper bien. Bien, distancia de esto con esto, aproximadamente 20 metros. La cajita tiene un peso considerable, pero en vista que no es un portátil y que va a estar fijo en una posición, no nos va a molestar absolutamente para nada. Además que al ser Bluetooth y no tener que apuntarle, la podemos dejar escondida atrás del televisor. Y no va a haber ningún problema porque va a seguir funcionando exactamente igual. Pros. Podemos reproducir contenido en 4K siempre y cuando nuestro televisor sea 4K en las aplicaciones de YouTube, de Netflix, HBO, Go, Amazon Prime Video. Pronto va a tirar 4K en los Android TV. También tenemos Fox con 4K. Así que a los que todavía les guste The Walking Dead van a poder verlo en 4K. Y la verdad es que en cuanto a contenido, súper bien. ¿Qué pasa si tenemos una película en 4K? Por ejemplo en MKB o en AVI o en MP4 o lo que sea. AVI creo que ya ni se ocupa. MP4, dejémoslo ahí. Sí, la vamos a poder ver en 4K. Y además si instalamos software adicional como por ejemplo PLC Player o el reproductor MX, vamos a tener capacidad de poner subtítulos. También los archivos MKB que vienen con los subtítulos integrados dentro del mismo archivo. O con múltiples pistas de audio o con múltiples pistas de subtítulos. También lo va a detectar y vamos a poder seleccionar entre ellos. Que es algo que yo ocupo mucho con el IPTV. Compatibilidad con aplicaciones. La caja dice más de 3.000. La verdad es que más de 3.000 yo diría que es decir mucho. Pero, ¿qué vamos a ocupar? Sí, vamos a ocupar YouTube, Netflix, HBO Go. Vamos a ocupar IPTV. Vamos a ocupar Netflix. Vamos a ocupar varias cosas. Pero más que eso, así como... No. Juegos. También es compatible con juegos. Podemos conectarle por el Bluetooth 4.0. Un mando de PlayStation 4. O un mando de Xbox One S. Xbox One S. Porque el de la Xbox One, de la primera, no tiene Bluetooth. Así que el Xbox One S, el blanco. Ese sí lo podemos conectar. Les voy a dejar el número de modelo aquí abajito para que sepan cuál es el que se puede conectar. Y ahí podríamos jugar títulos como el Call of Duty Mobile. Me está gustando esto. Bien. Contras. ¿Qué contras tiene esta cajita? Ah, se me queda un Pro. El precio. 70 dólares al momento que estamos grabando este video. Pero, si ocupan el link que les voy a dejar abajo en la descripción, lo van a poder comprar más barato todavía. ¿Qué pasa con los contras? Contras de construcción. Esta cosa es muy plástica. Muy plástica. Y se hubiese agradecido que estas patitas, en vez de ser plásticas, hubiesen sido de goma. Esto no es como un contraste, es como que le mejoraría. Pero, tiene una salida de audio que, si bien, ustedes pueden ver acá, es 2.0. Podrían haberle agregado una salida de audio óptico. Para un 5.1. O para un 7.1. Y con eso tendríamos un DTS o un Dolby, que los incluye el DTS y el Dolby. Podríamos tener un DTS y un Dolby mejor. El tamaño es muy bueno. Acá yo tengo la Xiaomi MiGIA 4K, que es mi cámara. Y esta es la caja. Y si se fijan, la caja no es muy grande. El control remoto y la caja tienen casi, casi el mismo grosor. O sea, es muy compacta. No nos va a molestar. Es pesadita. Es pesadita. Pero es muy, muy compacta. Y lo mejor de todo es que no es un imán de huellas. Y eso lo agradezco, porque siempre se va a mantener limpiecita, limpiecita, limpiecita. Un contra para el control remoto. Si bien el consumo es muy bajo, me carga que ocupe pilas de esta triple A. Podría haber sido un control remoto recargable. En este espacio poner una batería de 300 mAh y nos duraría un año. La tapa es buena. Es muy dura. Es difícil de abrir. Pero me pasó con mi otro control que se me cayó el control y la tapa voló. Y las pilas volaron. Y todo voló. Y el problema es que no encontraba la tapa porque no caché para donde había volado. Entonces ese es un tema que tenga tapita y que tenga pilas. Si fuera batería interna recargable sería algo que podríamos obviar, pero completamente. Y no tendríamos problema con eso. La verdad es muy muy completa y hasta el momento, a pesar de que han salido más cajas de otras marcas, porque Xiaomi no ha actualizado todavía esta. Creo que es lejos la mejor opción que podemos tener ahora en cajitas inteligentes con Chromecast. En especial por el Chromecast, porque lo trae integrado. Yo me la quedo. Me encantó. Y por lo mismo que me encantó es que esta es la segunda que tengo y que decidí hacer esta revisión para que ustedes puedan conocerla. Y ojalá puedan comprarse también una y hacer que sus teles tontas sean inteligentes. O que sus teles inteligentes sean completamente inteligentes. Full. Así. Otro nivel. Bueno, espero que les haya gustado el video, chicos. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao.